En otros temas, en medio de operativos policiales, las autoridades descubrieron que artículos de piñatería infantil estaban siendo utilizados para ocultar drogas. Además, 30 personas habrían sido capturadas en hechos vinculados al tráfico de estupefacientes. Con el propósito de liberar los parques, entornos educativos y espacios, recreo deportivos, del flagelo de las drogas, la Policía Metropolitana de Cali está realizando operativos. Y con esto se ha logrado la captura de 30 personas vinculadas al tráfico de estupefacientes en diferentes comunas de la ciudad. Venimos haciendo unos planes específicos a lo que se comercializa o son todas las economías criminales directamente que afectan a la ciudad de Cali y a su área metropolitana. La semana pasada hicimos una ofensiva muy fuerte contra el tema del microtráfico, lo cual nos generaron en total 25 allanamientos que realizamos. Se realizaron la captura de 30 personas y la incautación de 11 armas de fuego. Aquí es importante resaltar que se incautan 286 kilos de diferentes sustancias. Entre los operativos se destaca el hallazgo de marihuana al interior de 11 paquetes que aparentemente contenían juguetería infantil para piñata en el barrio San Vicente. Por otro lado, la ofensiva también permitió la desarticulación de la vándalos del rodeo. Que tenía su lugar de operaciones en la comuna número 12. Allí se incautan 583 dosis de estupefacientes que semanalmente más o menos arrojaban 23 millones de pesos por la comercialización de estas sustancias. Finalmente se destaca que desde la Unipoli los caninos detectores también se han incautado 33 kilogramos de marihuana que iban a ser enviados a diferentes ciudades del país en la modalidad de encomienda.